Hola chicos, hoy vamos a estudiar nuestra guía de inglesa, octavo grado, semana número 32. Acá tenemos como orientación sobre la guía, que en esta guía vamos a dar orientaciones para que construyas tu propio aprendizaje, desarrollando paso a paso las actividades presentadas. Tenemos en el primer punto el 1.1, con el objetivo de reforzar tus conocimientos acerca de las prácticas de hábitos saludables, te presentamos a continuación algunos de los hábitos más comunes. Most people want to create at least a good habit or give up a bad habit. Creating healthy habits help with mental health and well-being. You can use a simple plan to create and maintain good habits and avoid returning to altered, unwanted habits. Read the following habits and ask yourself if they are important for you. Básicamente dice que vamos a crear hábitos saludables y a desistir de los que no son saludables. Y en este caso, este es el punto principal de nuestra guía. Acá está, have breakfast, tener el desayuno. Studies show that kids who eat at the morning meal score higher on test. Dice que está confirmado. So, acerca de estudios que los niños que desayunan en las mañanas son los que tienen calificaciones más altas. El segundo dice, plan your meals, planifica tus comidas. It will help you have time and money in the long run. Dice que esto te va a ayudar a ahorrar dinero en un largo plazo. Luego tenemos, drink plenty of water. Tomar lo suficiente agua. Staying hydrated is at the top of the list, but it may also help you lose weight. Dice que el mantenerse hidratado es una de las cosas que está en un nivel más alto en las listas, pero que también esto te ayudará a perder peso. Luego tenemos, take an exercise break. Tomarte un ejercicio. Dice que esto, it's great for your body and mind. Es genial para tu cuerpo y tu mente. Go offline. Set a timer to long off and put the phone down. Esto te ayuda a tomarte un largo tiempo. Learn something new. Y tomarte ese descanso para aprender algo nuevo. New skills help keep your brain healthy. Try mastering a new language. Dice que nuevas habilidades te ayudan a tener una mente sana y a poder ser mejor con el aprendizaje de un nuevo idioma. Sleep well. Dormir bien. Dormir bien. A good night sleep keeps in your better mood. Perhaps memory enfocas en your learned new things. Dice que dormir bien te ayuda a tener un mejor estado de ánimo y también te ayuda a concentrarte más. Y aprender cosas nuevas. Luego tenemos, train your muscles. Stretch training helps your body. Train fat for muscle mass. Dice que tener masa muscular o entrenar tu masa muscular te va a ayudar a tu cuerpo. Luego por último tenemos, heat outdoors. A few minutes in the consumption raise vitamin D levels. And that's good for your body. Keep your balance. If you are young and active, good balance will keep your body injuries. Tenemos luego el 1.2 que es la presentación. Acá nos pide que, pues, seleccionemos con las letras que se nos presentan la que corresponde a cada una de las imágenes que tenemos a continuación. En este caso, la primera sería, drink soda, tomar soda, smoke, fumar, drink water, tomar agua, do exercise, hacer ejercicio, eat junk food, comer comida rápida o comida chatarra, Stay up late, desvelarse hasta tarde, brush your teeth, cepillar tus dientes, y por último, eat well, que es comer saludable. Por lo que luego tenemos la siguiente parte. Clasifica las imágenes de la actividad previa y, pues, agrega en cada cuadro healthy or unhealthy, saludable o no saludable. Tenemos aquí en healthy que es saludable, drink water, tomar agua, do exercise, hacer ejercicio, brush your teeth, cepillar tus dientes, eat well, comer bien. Tenemos en healthy, no saludable, drink soda, tomar soda, smoke, fumar, eat junk food, comer comida rápida o comida chatarra, stir up late, desvelarte hasta tarde. Lo que pasamos al 1.3, practiza, práctica, revisa el pasado simple de los verbos regulares y irregulares. Cambia el verbo en la forma pasada y ordena cada una de las oraciones. En la primera oración dice, yesterday, ayer, y el verbo que sería, I rode a bike for two hours, that was fun. Dice que ayer anduvo en bicicleta por dos horas y fue muy divertido. La número dos, last Monday, Luis ate a healthy breakfast, eggs, orange juice and cereal. Dice que el lunes pasado, Luis comió comida saludable, huevos, naranja, jugo de naranja y cereal. El 3, Monica did exercise yesterday. Que dice que Monica sí hizo ejercicio ayer. Luego tenemos el 4, René drank a loss of water yesterday after playing soccer. Dice que René tomó mucha agua después de su juego de fútbol. La última, I visited the school library. Y así terminamos esta parte. Para tener el punto final que es la última parte de nuestra guía. Final year project. Proyecto final del año. Now it's time to work on it. Ahora es tiempo de trabajar en ello. El tema Healthy Habits. Hábitos saludables. Indicaciones. Van a diseñar, en este caso, lo que es un banner acerca de hábitos saludables con tus compañeros de clase y practicar para poder aprender más. Puedes agregar imágenes, dibujos a tu trabajo, algo que describa hábitos visuales a tu alrededor. Recuerda que, en este caso, los posters o vallas publicitarias tienen que ser persuadidas y convencer a las personas de hacer estos cambios o aceptar esos cambios. De otra manera, tú tienes que pensar acerca de una valla publicitaria que puedas apelar. Luego tenemos que los materiales pueden ser cosas que están disponibles en tu casa. En este aspecto es muy importante y así te evitas de salir lo más posible. Puedes usar lapiceros, colores, lápices, papel, tijeras, pegamento, imágenes o el periódico. También puedes utilizar o presentar tus proyectos usando un programa de computadora. Luego, por último, tenemos la presentación y el día de entrega, que esto va a ser algo presentado por sus profesores. En este caso, solo a manera de ejemplo, he colocado los siguientes. Healthy Eating Habits Promote Life. Dice que una vida saludable promueve la vida. Y pues acá tenemos otro. Eat well, be well. Come bien, estás bien. Y así pues es un pequeño ejemplo de las vallas publicitarias que pueden utilizar para su trabajo. Espero que este video haya sido de mucha utilidad para cada uno de ustedes y nos vemos en la próxima.